...es una democracia por los grupos criminales. Este poder factor que no solamente ya está moviendo los poderes económicos, sino se está clavando también en los poderes políticos. Y ese es el asunto en el cual nosotros nos estamos enfrentando todas las vías. ¿Qué es lo que pasa en el momento en que nosotros estamos viviendo en el país? O sea, además, los poderes que tienen que irse, que tienen que emigrar a México, hoy me encuentro con la ofreza de conflicto y de distrito y de laboral, también anuncia que se tiene que ir por situaciones de seguridad. Esto no es aquel a nuestro propio Estado, a los municipios, en el que cada uno de nosotros estamos trabajando.